La noche decía Comezaña, ya para terminar, algo que yo comparto plenamente, le decía no siempre tienes tú que rotar nómina, porque es que ahora los jugadores son unos niñitos pechichones que porque juegan un partido jueves ya, no pobrecito, están muy cansados para el domingo, y lo decía un técnico como Comezaña, pero fíjense que rindió frutos y este equipo con todo y que jugó el jueves, también ayer respondió en la parte física. Pero yo pregunto a mis compañeros si quizás es una cuestión de prioridad también, en el sentido de que no querían mostrar todas las cartas en el primer partido en Copa Libertadores porque la prioridad es la Liga, quizás. Yo no creo, no creo, Cyril. La prioridad es Copa Libertadores. Pero el billete está ahí. En la Copa. El billete está ahí, obviamente. No solamente eso, Max, sino también Copa Sudamericana. Es que Junior tiene que por lo menos tirarle el más bajo, la más baja marca tiene que ser Copa Sudamericana. Pero Rodo, pero Rodo, también analizando la vaina, Junior puede terminar el tercero sin ganar ese primer partido. Y lo que creo que le da un poquito de verdad al comentario de Cile es que Amaranto mismo en la rueda de prensa del partido habló de la rotación que hizo. O sea, que él obviamente habló del error del planteamiento contra Santa Fe en la Copa, pero también habló de rotar a esos jugadores para que estuvieran frescos para la Liga en los cuartos finales. Entonces yo creo que es posible que eso sea un factor. Es que hay dos cosas. Hay dos cosas. Hay la prioridad como fanático y la prioridad del equipo, número uno. Exacto. Y número dos, número dos, aún uno podría decir, bueno, pero Copa Libertadores podría ser también prioridad para el equipo. Sí, pero después también hablemos de que cuál es la prioridad, el primer partido contra Santa Fe o el segundo allá en Bogotá. Y si fuera el grupo de América, si fuera el grupo que le tocó a América, sería una vaina diferente, porque ese grupo es mucho más accesible. En los 30 años que llevo viendo fútbol y bueno, asistiendo a charlas, escuchando a los técnicos hablar y bueno, también a colegas, uno aprende de todo el mundo. En el fútbol es como en la vida. Primero se desayuna y después se almuerza. O sea, uno no dice, bueno, yo en el fútbol no se dice, bueno, yo no voy a desayunar porque tengo que guardar algo de estómago para el almuerzo. En el fútbol hay que jugar el día a día. O sea, el partido de hoy es el más importante. Y si es Copa Libertadores, con mayor razón. Mira, pero los jugadores pueden pensar así, los fanáticos pueden pensar así, pero digamos los dueños del equipo, los dirigentes del equipo no piensan así, porque lo que pasa con Copa Libertadores hay que ser realistas. ¿Cuál es la probabilidad de Junior ganar la Copa Libertadores? O sea, Copa Libertadores. O sea, versus ganar la liga, lo que te da la liga. Para el otro año. Sí, exacto. O sea, pasar, digamos, a esta fase de grupo yo creo que fue la meta de este año. Lo que pasa es que aquí en... O sea, quisiéramos que fuera más. Queremos como fanáticos ver y soñar con Junior ganar y todo, pero hay que tener una cierta medida de realidad también. Lo que pasa es que aquí el tema es con los jugadores, por lo menos, que quieren la continuidad. Porque ahora en junio y en mayo se le acaban contratando a algunos jugadores referentes. ¿Y de qué depende de ellos? De que Junior avance en esta fase de grupo. ¿Por qué? Porque hay más dinero y hay posibilidades de que puedan llegar a estos jugadores. Pero Borja no regresa. Pero Borja no regresa. Es que hay la posibilidad de... Si vamos a hablar de la parte económica, vale más ganar la liga este año, no por los partidos mismos, sino porque garantiza la Copa Libertadores el próximo año. Así es. Y ahí tienes una fase de grupo garantizado. Ese es el objetivo de los directivos. Pero el objetivo de los jugadores que estamos... Pero Borja, tú mismo dijiste la semana pasada, tú mismo dijiste que la razón que a los dueños les gusta amaranto es que ellos sí inciden un poquito en estos tremendos entrenamientos que hace amaranto. Entonces, ahora no me puedes decir que el técnico no puede tener... No, yo estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que los directivos quieren la parte de los jugadores, perdón, los jugadores quieren la parte de la Copa porque de ahí dependen de ellos la continuidad. El prestigio internacional. Y la continuidad de que puedan seguir de renovarle sus contratos. Ahora, amaranto tampoco puso un equipo B contra Santa Fe en la Copa. En la Copa, no, no. Tampoco fue un equipo de... Pero ensayó porque es que Hombre Martínez y Ángel nunca habían jugado juntos de... Ensayó, ensayó. Y tú sabes que estoy de acuerdo contigo. Tú me dices, Mateo, yo meto a Ángel de relevo como lo hizo ayer por circunstancias de juego que viene de una lesión, que viene cogiendo ritmo competitivo. Yo te la valgo, pero es que jugar un partido de Copa Libertadores, un partido que hay que asegurar porque es el partido más asequible supuestamente ante el rival que te puede conceder los tres puntos y vas a ensayar en plena competencia arrancando con una nómina que no habías usado. Pues uno dice, bueno, para el partido siguiente el hombre aplica los cambios que debió usar en ese partido, o sea, como titulares, y el partido juega distinto, el equipo juega distinto. Entonces le está dando la razón, le está dando la razón a lo que está diciendo Cyril, porque ¿cómo va a ensayar? Yo no estoy discutiendo con Cyril, simplemente estoy presentando los argumentos, según los cuales yo creo que el técnico, así como quiso ganar el partido de Copa Libertadores, quiso ganar el de ayer por Liga. Partamos de la premisa. Pero es que yo pienso que si un técnico quiere ganar un partido como ese, no ensaya ese día. Va a la fia. Y en eso coincidimos. Va a la fia. Precisamente eso es lo que yo estoy diciendo. O sea, que Perea no debió ensayar ahora. No, para nada. O sea, ahí demuestra el interés más hacia la Liga que a la Copa Libertadores. Ahora, mirando al marco. Es que Mateo lo acaba de decir, Karina, y no es por hacer polémica, ¿para qué juegan los equipos en el fútbol colombiano? ¿Para ser campeón o para ir a Copa Libertadores? Y entonces cuando estás en Copa Libertadores y dices, no, yo quiero ser la Liga porque es que el año que viene voy a Copa Libertadores. O sea, es un círculo vicioso que nadie entiende. Y eso ha sido así todos los años. Y es producto también del sistema tan jodido que tenemos en el fútbol colombiano. Esa es la realidad. ¡Gracias!